Vamos allá Segunda carrera, estamos en la final oro Hostia, no tengo abrochado el casco Venga, vamos A ver, por aquí, por el interior, hostia Buah, el gorfón fuera, eh Chaval, tío A ver si hace caso ¡Hombre, Javi! ¡Vamos! ¿Pero dónde vais, tío? ¡Tío! A ver si ahora me puedo abrochar el casco Buah Bueno, puedo, eh Pero es mal que es de click, no de villa No hay niña, tío ¡Hombre! Vale, estoy penúltimo ¡Está el y habla, tío! ¡Bah! ¡Madre mía! Hay que ponerse acá este gorfón ¡Bah! 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 ¡Ah! ¡Guau, tío! Vamos a copiar Ay, a este lo puedo pasar Ahora, voy a frenar un poco antes Se ha ido solo, ¿eh? Yo no he hecho nada ¡Guau! Este piano mejor no cogerlo, ¿eh? Este ritmo ¡Madre mía! ¡Guau! ¡Un puto bote, tío! ¡Guau! ¡Arte! ¿Qué le puedo atar esto de una vez? ¡Va! A ver si remontamos algo ¡Va! ¡Qué mal! No he frenado ahí ¡Va! 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 No puedo coger tanto el piano ¡Tío! ¡Va! ¡Está agudionado! Venga, no, no, al menos pasará este ¡Joder con el piano, tío! ¡Joder con el piano, tío! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Guau! Este de aquí delante es el que antes me ha respetado la carrera anterior ¡Eh! ¡Nada! ¡Súper buena persona, eh! ¡Súper buen piloto! ¡Hola! 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 жизни Venga va ¡ Nos enganchamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, dos! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Sos gilipollas! ¡Tiro, tiro, tiro! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, tío? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te voy a tirar el coche ahora al siguiente, tío Si se hago bien, porque madre mía ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, 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 köpé mi